lo que tenemos en la cocina. Linda, espere, cuéntame. El jueves es el mejor día de la semana, así que vamos a empezar. ¿Me invitan? ¡Claro! ¡Oye, qué bien! Voy a cocinar. ¿Qué vamos a hacer, Linda? Cuéntanos. Vamos a hacer una gelatina de almendras buenísima. Y van a ver qué rápida es, súper fácil, sencillita de preparar. Vamos a poner aquí la leche a hervir. ¡Ándale! ¿Qué tipo de leche? Porque acuérdate que hay unas... Haremos unas especiales. Bueno, pues si quisiera, podríamos hacerlo también. Ayúdame a abrir unos cuantos, por favor. Claro, claro. Podría ser con leche de almendras, pero yo estoy utilizando leche de vaca. ¡Barradame la bailarita aquí! ¡Ándale, ya que estás de buen humor! Los vacío aquí, Linda, sobre la leche. Acá, acá, acá. Muy bien. ¿Qué tengo por aquí? Cinco sobrecitos de grenetina natural. Ok. Esta la tenemos que hidratar. ¿Qué quiere decir eso, Pado? Que hidratar, pues miren, si hidrata, le pueden poner crema o le pueden comer... ¿No? No tanto. ¿Qué se le pone? Pues no tanto, Pado, pero está bien. Un intento. El chiste es platicar. Una más. Lo que le vamos a poner en realidad es agua. Para hidratar la grenetina, le vamos a poner agua. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer que no se le formen grumitos. Es muy feo, no sé si les ha pasado. Mira, tú y yo lo vamos a hacer aquí. Y tú, fíjate, Pado. Ok. ¿Qué tal? Y tú, fíjate. No, no, porque tú nos vas a ir con la licuada. Ok. Muy bien. Lo que hay que hacer es siempre disolver la grenetina en agua fría. ¿Le voy moviendo o no? Veo moviendo, veo moviendo. Esto para evitar los grumitos. Cuando te toca una gelatina con ese pedacito súper duro de grenetina, así me choca. No la hidrataron. Esto se llama hidratar la grenetina. ¿Viste esas bolitas que se disuelven ahí? Muy bien. Esto nos ayuda a que no se queden las bolitas en la gelatina. Y así ya quedé hidratada. Así es. Es un producto sencillo y previo. Muy bien. Tú vas a agregar la leche condensada. Le vamos a agregar un poquito de agua, nada más calientita. Ajá. Ahí. Toda la leche condensada. Es una latita de leche condensada de la marca que más les guste. Es uno de mis placeres más grandes de la vida. ¿Verdad que sí? La leche condensada. Y hoy se vale, porque el jueves es como el viernes chiquito, así es que hay que preparar algo rico. Ay, totalmente. Esto que es. A mí me fascinan los jueves culposos. Esto es polvo de almendras. Ok. En realidad son 250 gramos de polvo de almendras. Tenemos un litro de leche, tenemos 200 mililitros de agua caliente. Ok. ¿Y quién es con esta? Esta se llama miserable. Y se llama miserable porque no desperdicia nadita. Muy bueno. Entonces, ¿le damos? No estamos en tiempos de desperdiciar absolutamente nada. ¿Y esto se rizo durito, es normal? Es totalmente normal y por eso estamos aquí calentando nuestra lechita. Fíjate qué vamos a hacer. Le vamos a agregar aquí un poquito de agua caliente y lo vamos a pasar a la estufa, nada más como para templar esta grenetina y que se empiece a disolver bien. ¿Cuánto tenemos de calor? Calor suficiente. Mezclamos. Pa, puedes agarrar un tenedor para mezclar aquí la grenetina. Faltaba más. Esta la podrían derretir en el microondas. La pueden disolver así previamente con un poquito de agua caliente, pero el chiste es que la lleven literalmente donde está hirviendo la leche. Ahí es donde vamos a poner la grenetina. Me parece muy bien. Las gelatinas son bien sencillitas. Lo único que tienen procesos. En el proceso es cuando a veces nos asustamos. Ahí es donde se pierde el asunto. Me encanta porque cuando luego está difícil, dice Linda, esto tiene proceso. Hay que respetar los tiempos y el proceso. Y aquí viene ya la mezcla. Aquí viene la mezcla. Dejamos que tenga un hervorcito y ya con eso, mira, mézclalo bien. Se lo vamos a pasar a Pau para que lo licúe junto con el polvo de almendras. ¿Cómo se hace este polvo de almendras? Pongan mucha atención. Ustedes pueden comprar almendras naturales, las ponen a hervir y las dejan enfriar. Y luego simplemente les van a quitar las cascaritas y cuando estén bien sequecitas, las vamos a moler. Y así se hace el polvo de almendras. Buenazo. Es muy sencillo. También podrían, ¿saben qué podrían hacer? Leche de almendras. ¿Y cómo se hace? Vamos a utilizar un puñito de almendras con un litro de agua. Estas mismas almendras remojadas. Las vamos a licuar y cuando las colemos, usamos ese polvo de almendra para hacer esta gelatina. Matamos dos pájaros. ¡Uy, ya no se les puede hacer nada! ¡Vamos, venita! ¡Vamos, venita! ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? La veo perfecta. Perfecto. Anda, mi linda, vamos a licuar ya que se me hace agua la boca. Y aparte me encantan los higos. No te puedes ni imaginar. ¡Qué rica, no! Pueden hacerla con higos, con zambuesas. ¿Saben con qué queda buenísima? ¿Con qué? Con melón. ¿Con melón? ¿Con melón? Sí, por Dios, con melón. Oye, pero además la presentación, o sea, la gelatina aquí medio sesgadita, hasta le echaste ganas. Ojo, tengo aquí un tip buenísimo ya que estás hablando. Cuando utilicen un molde de aluminio, o de metal, o de acero, y este molde lo van a engrasar con un poquito de aceite de cocina, aceite vegetal, y unas gotitas de agua. De esta forma van a garantizar que no se les va a pegar su gelatina. ¡Ah, perfecto! Esto quedó espectacular. ¡Venga, vamos a vaciarlo! Me quedó espectacular. Me quedó buenísimo. Otra cosita, dejen que se enfríe un poco antes de meterla al refrigerador, y cuando ya la hayan metido al refrigerador, ¿qué van a hacer? Vamos a esperar. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿qué van a hacer? Este examen está muy difícil. Sí, oye, lo estudiamos. Sí, la vamos a tapar para que no absorba sabores del refrigerador. Claro, los olores y sabores. Los olores y sabores del refrigerador. Uno, póngale bicarbonato a su refri para que no huela. Y dos, tápenla para que quede muy linda, así con un olorcito. Si no, vas a ver a salsa verde y no, no está curto. No, te vas a ver a cápsula. Exacto. Hamburguesa. Exacto. Oye, como unos topercitos, ya sabes. No puede estar más fácil esta gelatina. Es muy rendidora, la pueden hacer para vender, se ve hermosa. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Quedó la mejor hora. ¿Cuál? De aprobar. La debe la aprobar. ¡Probar! Oye, ¿quién quiere probar? Ándale, Thalí. Yuri, ¿esto lo dejamos así o lo sacamos de... Yo creo que ya lo apagamos. Muy correcto. Yo le voy a servir a Thalina Fernández un pedacito. Ay, Thalina, nada más. No me gusta cuando pruebas, te quiero mucho. Yo te quiero más, ándale. Fíjate que Thalina, todo el mundo que tiene. Ah, pero totalmente... Ya con eso. Oye, nada más. Toque, toque, toque. A ver. Ay, 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 ay. Ay, qué cosa. Aún hay más, se pone me voy a comer. A ver, Thalina, por favor, prueba la gina y qué tal están. Como los mejores restaurantes de Thalina. ¿Puedo hacer ruido? Pero claro. Oigan, Thalina es mi mejor crítico. Ella conoce todos y cada uno de mis postres. Y me dice este sí, este también. Dice que sí. Gracias, Dina Cheren. Gracias. 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 Gracias.